hola hola que tal saludo a todos que llegan a ver este vídeo aquí voy a empezar un trabajito más aquí vengo trazando para meter la máquina con la máquina es más rápido así se ve este lugar mira bueno aquí ya terminé de trazar aquí ya llegó la máquina ya empezó la máquina para ver este árbol que estaba aquí en este lugar dice que es pura tierra pero vamos a ver que sale si es pura tierra, pura cascaja aquí está la máquina batallando es pura tierra hasta como sale así es amigos así se inicia mi trabajo así se inicia una casita saludos a todos les invito a que sigan suscribiendo aquí en mi canal la NASA a la PORCE ha ¡Gracias! 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 Aquí está la máquina avanzando, no hace la mitad de la excavación y si es pura tierra, pura cascajos así se denuncia una a otra saludos saludos a todos y les invito a que se suscriban las camadas para siempre un poco más y yo ¡Gracias! 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 Y aquí están los compañeros del trabajo, dándole también, dándole duro, para ganar el pan de cada día. Así es amigo, al trabajo hay que darle porque no hay de otra. Solamente así ganamos el pan de cada día. Saludos a todos que lleguen a ver este video. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!